Desmienten empresarios en la Costa Maya, en el sur de Quintana Roo, a un diario nacional que ha publicado que en las playas de Quintana Roo, incluidas las de Mahahual en la Costa Maya, ha llegada masiva de sargazo. El empresario hotelero Primo Medina Martínez explicó que no ha habido arribación masiva de la alga marina y se espera una buena temporada en Semana Santa. Las playas están limpias ahorita en Mahahual, realmente tenemos una arribación de sargazo mínima, hemos tenido años anteriores arribazones fuertes, pero ni el año pasado ni el antepasado tuvimos, parece que va en disminución realmente. Y ahorita está limpio, es más, ni hemos puesto la malla sargacera que nos autorizó el gobierno, la marina y capitania de puertos para ponerla, porque no ha sido necesario, en algunas partes sí se acumula un poco por las corrientes, por el muelle, en algunas partes que hay, pero es mínimo realmente, lo hemos controlado con solamente limpieza manual, esperemos que se rehabilite pronto la máquina que recoge sargazo, supe que estaba descompuesta y una pieza de 40 mil pesos me comentaron por allá, esperemos que no se atrase esa reparación y tengamos esa máquina que realmente limpia las playas perfectamente bien y nos ahorramos muchísimo tiempo y dinero los inversionistas. El turismo se ha estado incrementando, bendito Dios, porque mantenemos un semáforo amarillo, eso es bueno para nosotros, la gente está ávida de salir a pasear con todos los protocolos y los cuidados, sabemos que Cofepriza ha estado checando en Mahahual, seguimos todos los reglamentos de seguridad y de salud que para todos nuestros clientes, tenemos sanitización cada que sale una persona, limpieza profunda, todo el personal está protegido, tenemos todo lo que amerita para que no tengamos contagios mayores, de hecho en Mahahual no ha habido coronavirus. De hecho se congratuló con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que señaló este miércoles en su mañanera que esta información difundida a nivel nacional es un error y que las playas en Quintana Roo están limpias de sargazo en pleno semáforo amarillo y que hay todas las medidas de cuidado para la llegada de turistas en esta próxima temporada de vacaciones. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.